Hola chicos, soy Foxmart y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale, tenemos el pack de Iris, la skin Astra, Super Vaos Bros, Cucharón, 500 pavos, Super Vaos Bros, 1500, la skin Destino, 2000 pavos, Armazón, Aciago, 800 pavos, a la partida, 1200 pavos, skin Máquina, 1200 pavos, el pico Picayelos, gesto Contempla, gesto Ven aquí, 200 pavos, gesto No hay problema, y la skin Armadillo. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!